Datos que asustan, datos que asombran en una sección que estrenamos en este programa y en esta edición. Las cifras, las cifras que revelan la realidad que se está viviendo en la República Argentina. Y vamos a empezar a compartir porque las sumas son alarmantes. ¿Qué tienen que ver con el pan? ¿Saben cuánto vale el pan de la región? O sea, el pan más caro de la región lo tenemos nosotros en la Argentina. Vale 43 pesos. Este es un dato, teniendo en cuenta un pan de lactal, de tamaño chico, blanco, de una marca relativamente buena. Pero en relación, en comparación a las cifras de lo que cuesta el pan en otros países de nuestra región, está muy por muy por arriba. Este es un dato, esta es una cifra que revela y que es una cifra que también se teme que siga creciendo. Otro de los datos llamativos y alarmantes que puede reflejarse lo que ha sido la inflación en este último tiempo, tiene que ver también con un producto de primera necesidad como es la leche. Algunos se preguntarán qué curiosidad, qué paradoja que en un país productor de este tipo de bienes que ha sido durante tanto tiempo, algo que supuestamente hemos exportado a tantos otros países, hoy tengamos los costos más altos. La leche, otra de las grandes preocupaciones, otra de las cifras que sigue subiendo y que por supuesto no deja de ser de primera necesidad. Pasamos a otro lado para explicar que en la leche, para tomar como referencia lo que es una leche de litro en cartón, no en sachet, de una de las denominadas primeras marcas, está 22 pesos. También un dato muy llamativo y también la leche y el precio por litro de leche está muy pero muy por arriba del resto de los precios de la leche en los otros países de esta región. La cifra la tuviste en C5N. Una última placa para contextualizar y tomando en cuenta por supuesto lo que ha sido el valor del dólar y que se entienda para ser interpretado, empieza a reflejarse en los bienes que estábamos haciendo mención, tanto en el pan como en la leche, teniendo en cuenta acá el precio dólar, reciente lo mostramos por supuesto haciendo la conversión en los pesos argentinos y la diferencia con Brasil, con Chile, con Uruguay y que es verdaderamente llamativo si uno toma en cuenta que en dólares, ya para ponerlo en una cuestión estadística de moneda igualitaria, estamos hablando del doble, o sea el pan aquí en la Argentina va en el doble que en Brasil, vale el 50% más que en Chile y también un número bastante superior al de Uruguay. Al igual que la leche, la leche en precio dólar, ahí lo vemos para mostrar las comparativas, en Brasil es más barata, en Chile es más barata y en Uruguay también es más barata, también el pan y la leche como los bienes de primera necesidad en valores altísimos en épocas de inflación.